Mcdon, 974 30 pie de lona flex desde el año 2007 me parece que de las ultimas que salieron esta lona esta sana los patines estan bastante sanos, hay un patin del medio que le falta ahi la salida esta esta el cardan con salida hexagonal tiene para 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27 27 28 28 29 29 29 30 29 30 30 35 30 30 30 31 32 32 32 32 33 32